La gente quiere gozar de salsa, salta dentro del corazón Que le come de masa, de salsa, salta dentro del corazón Échame salsita, échame salsita, esta salsa sabrosa Y con este voy a terminar, que viva mi gente Mi bandero me invito a tocar En la tumba que ya va a empezar Y sigue la clave Y al final cuero Repita fuerte Tu, 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 tu ¡Gracias! 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 ¡Aplausos a Pedrino Santiago! Representando a la nueva generación de músicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!